y nosotros aquí con nuestras cosas, no con el yo no fui yo no fui, algo que se desprende de lo que dijo el otro día en la patagonia en un vídeo íntimo con un par de apóstoles y finalmente el hombre entiende que a sus espaldas se ha tomado muchísima deuda externa mientras él recomendaba hacer estrictamente lo contrario si, el yo no fui que determina que todo ha sucedido como por arte de una mala magia en la república argentina yo no fui, le dije al muchacho, le dije a los ministros que así íbamos a parar a cualquier lado y no me hicieron caso, y yo que iba a hacer si era nada más que el presidente y viste que la crisis no era una bacteria, no era un microbio no era un fenómeno de la naturaleza eran decisiones políticas tomadas en la casa de gobierno apiladas desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante durante 4 años viste, claro, él dice que lo hicieron a sus espaldas pero no fue un microbio, no fue una bacteria son decisiones políticas de su gente bueno, todo lo que uno lee tiene que ver justamente con esa malaria pero antes de entrar a esos temas quiero decirles que hoy vamos a charlar un poco con alguno de los perjudicados por los créditos UBA ayer quedaron un poco desencantados o mucho por lo que dije en C5N ellos me mandaron un video, no a mí, lo deben haber mandado a muchos lugares pero supongo que el único que lo pasó fue la columna de C5N porque las cosas no siempre tienen repercusión y el video muestra cosas de lo que Macri les hizo pero también intenta mostrar lo que este gobierno les prometió y la verdad es que como yo vi un cartel enorme que decía Alberto Fernández dijo que cuando hiciera una promesa y no la cumpliera saliéramos a decírselo es lo que estamos haciendo y la verdad es que en el video que seguramente fue realizado con esmero buscando encontrar una promesa que comprometiese al gobierno no hay otra cosa que una expresión de Arroyo que no era por otra parte de lo que se dice en campaña porque era del 20 de octubre cuando ya el gobierno actual había ganado por mucho más de lo que después ganó vale la pena decirlo y ahí Arroyo hablaba de un 35% de un 30% de tope y el tope es el 35% del momento en el que los bancos tienen que tomar medidas porque más que eso no le pueden cobrar a los estafados tomadores de préstamos de los UBA pero lo que yo no encontré con toda franqueza no lo hay allí es una promesa de Alberto Fernández y a mí me pareció que ir a presionar de esa forma no está bien porque cuando las cosas son ciertas lo son este gobierno tiene responsabilidad ante todos los ciudadanos pero ante todos los que no tienen medicamentos los que tienen hambre los que se quedaron sin trabajo los que se quedaron sin su PYME y los que todos juntos tenemos que pagar que es esa maldita deuda externa que ha dejado Mauricio Macri tiene que atender a las personas con discapacidad y tiene que atenderlos también a los autoconvocados y si hay mecanismos para atenderlos mejor enhorabuena lo voy a celebrar ojalá pudiese saltarse del 35 al 30 que sea el 30 el límite a mí me parece que lo correcto es el 30 el gobierno habrá hecho sus cuentas y lo fijó en 35 pero a mí me parece que no puede señalarse que no ha hecho nada aquí me escribe Geraldine que es una de las personas con las que hemos estado en contacto con la que vamos a hablar en el transcurso de la mañana como también nos proponemos hablar con María Eugenia Bielsa aunque María Eugenia Bielsa solamente tiene incidencia sobre 5.000 de los 105.000 convocados por el tema Habitat pero de todas maneras alguien tenemos que buscar para que pueda hablar de este tema y se parece bastante a la labor que realiza María Eugenia Bielsa la gente de los autoconvocados me dice sigue indexándose la cuota y el capital por inflación la cuota se va a incrementar en un 75% en 12 meses si la cuota supera el 35% de los salarios cada familia deberá ir a negociar con el banco bueno, todo esto hay que aceitarlo porque son varias las cosas que el gobierno dice y todavía no se pusieron en marcha algunas que generaron expectativas por ejemplo, retenciones por ejemplo decir, poner en marcha la investigación a gendarmería la administrativa por el tema de la vergonzosa pericia que hicieron del caso Nisman nosotros llamamos a los ministerios siempre les decimos empezaron con esto no, todavía no cuidado con decir cosas que luego pasa el tiempo y piensan que nos vamos a olvidar algunas nos generan mucho más expectativas que otras pero llevan un mes y medio de gobierno si uno no puede esperar a marzo, abril o mayo en alguno de los temas no en los angustiantes que tienen los autoconvocados UBA es porque no quiere tenerle ningún tipo de paciencia al gobierno así que nos vamos a ocupar de los autoconvocados en todo lo que sea justo pero también hacia la justicia el brutal tironeo que el gobierno tiene que atender de todos los que afectó yo no fui Macri yo no fui Macri le destrozó la vida a mucha gente estar por perder la casa en la que pusiste todos tus ahorros y toda tu expectativa estafada yo supongo sospecho que en la mayoría de los casos estafados por el líder que vos seguiste porque me da la impresión de que muchísimos han sido macristas en el momento de creerle este crédito Emanuel Álvarez Agis dijo en el primer momento si buscamos Emanuel Álvarez Agis por favor cuál fue la primera nota que escribió diciéndose una barbaridad lo que hacen estaba diciendo como en un país en 30 años me acuerdo la cifra con un 17% de la inflación vos vas a dar un préstamo atado a la inflación el préstamo era el Procrear tengo un compañero un joven compañero que pagaba en el 2014 con el Procrear en un departamento en Floresta 5.000 pesos por mes sigue pagando 5.000 pesos por mes eso es ayudar a la gente no la estafa descomunal de este inservible mentiroso falaza y en extremo que se llama Mauricio Macri actuando con la complicidad de todo el mundo y vos sabes que a Emanuel Álvarez Agis le respondieron inmediatamente muchísimas personas ponderadas en el mundo de la economía no le respondía José González le respondía el contador o el economista José González y luchó ahora a su partido cuando nadie hablaba prácticamente de estos temas UBA o sea desde el principio el contrato que estaban firmando era una estafa pero los estafaron los otros ahora bien este gobierno tiene que hacerse cargo también de eso pero en la medida de las posibilidades que encuentren vos abrís la caja y te encontrar 200.000 millones de dólares de deuda 200.000 discapacitados a los que les robaron la pensión que les correspondía cientos de miles de jubilados que se convirtieron en pensionados porque la jubilación no se la dieron y también vos sabés que este gobierno sabe que eso lo tiene que arreglar por sus convicciones políticas caramba Gustavo es bravo muy bravo hablabas del procrear y por supuesto que el procrear lo que hizo fue respetar el espíritu de los viejos créditos hipotecarios que vos puedas acceder a la vivienda propia sin problemas un sueldo y una cuota ajustada a un porcentaje menor de tu salario esto no fue un crédito hipotecario disfrazaron de crédito hipotecario un crédito atado a las leyes del mercado y encima un gobierno que dolarizó la economía cotidiana generó una espiral inflacionario desde el levantamiento del CEPO que además mostró cifras solo comparables con la inflación de principios de la década del 90 ahí está el problema en la cadena en el cúmulo de medidas tomadas para que después sientas que fuiste estafado pero por decisiones políticas ahora el gobierno va a intentar Gustavo Campana lanzar su propuesta para la deuda con el apoyo político del Fondo Monetario Internacional y el Congreso porque la primera negociación no es con la deuda del fondo sino con la deuda de los bonistas privados se lanzó una especie de cronograma la agenda oficial que el gobierno de la nación después de tener el sí del congreso va a llevar a cabo junto con bonistas y Fondo Monetario Internacional que estará aquí que vendrá a revisar algunos papeles vendrá a dialogar cara a cara vendrá a mostrar su supuesto carácter amistoso frente a las negociaciones y a ver qué pasa si hay solamente estirar plazos o también quita de capital será en marzo como le pasaba a los alumnos de más bajo rendimiento el examen final que es la oferta a los acreedores va a ser en el mes de marzo a mí me parece que está bien empezaste en diciembre hay gente que todavía ha sido designada pero todavía no está ahí vamos a hablar con la embajadora la primera afrodescendiente embajadora de la República Argentina y nada menos que en el Vaticano y no hay posibilidad de que hable porque todavía no ha sido designada y hay algunos elementos que seguramente en estos casos se consideran vamos a hablar con Eduardo Valdés me gustaría charlar con Eduardo Valdés porque él conoce ese mundo así que si se puede en un rato hablamos con el ahora diputado y siempre un buen amigo que ha sido nuestro compañero y gestor de un programa extraordinario en lo que generó desde las 7.50 durante tantos domingos en estos últimos años así que si podemos vamos a hablar con él pero quiero decirte entre el gobierno designaciones que tienen que estar hechas como la tuya por ejemplo Gustavo Canfana en Radio Nacional por suerte porque seguimos tirando para que nos sigas acompañando unos días más en este programa y no anticipo el dolor profesional que me va a provocar perderte a la persona que te designó le dije vos tenés en cuenta que es más o menos como un trasplante de riñón lo que estás pidiendo por decir poca cosa te aclaro bueno no están hechas las designaciones es decir el gobierno no se ha puesto en marcha todavía estamos con gente entrando por primera vez a las oficinas encontrando los 10.000 dólares de los que se olvida Esbarra encontrando la casa deshecha cuando entra Bernarda Llorente a la que le mandamos un saludo en Telam cuando entran en la televisión pública y todos los etc todavía estamos en eso es enero febrero en marzo no está mal decir recién entonces les vamos a presentar la propuesta y todavía tenés un montón de ocupas cínicos e hipócritas que encima están pidiendo doble indemnización como si fueran laburantes y ocupaban puestos políticos en algo que no tiene ningún tipo de antecedente en toda nuestra historia política Pablo Tigani que es un tipo al que hay que seguir en la información escribe en VAE ¿no? Julián Pablo Tigani ámbito en ámbito bien en ámbito correcto uno recurre a varios medios todos los días y bueno Pablo Tigani escribe en ámbito financiero me lo habían puesto triste han comenzado a operar contra la Argentina el ministro Guzmán negocia la deuda con acreedores privados y con el fondo monetario hay quienes operan contra el país unos para ganar dinero con bonos y otros directamente por odio vamos a leer un poco más esta nota de alguien que está cerca del lugar de los hechos y que está presenciando seguramente algún episodio de esos que te angustian porque es insólito que haya tantos argentinos luchando contra la Argentina bueno no es tan insólito empecemos por los diarios 234 mil empleos destruyó Mauricio Macri en cuatro años es el balance de la actividad de la economía privada en diciembre se redujo 0.5 el empleo formal con una caída del 2.6 en los últimos 12 meses pero en total 234 mil empleos se perdieron en la actividad privada 2015-2019 mañana van a tener un título en los diarios porque técnicamente podría decirse que Kicillof hoy caería en default aunque el 5 de febrero es cuando él marcó la fecha para la propuesta final a los bonistas he visto un portal que tiene una cuenta regresiva como sucede con las bombas en las películas pero no han hecho una cuenta de ese tipo sobre cómo fue tomándose la deuda mirá con un contador de deuda cómo hubieras llegado día por día a los miles de millones de pesos que se estaban pidiendo que terminaban siendo al cabo del mes y de los años miles de millones de dólares este gobierno tomó 30 mil 32 mil millones de dólares de deuda por año siempre estuvimos asombrados de los 42 mil millones que tomó la dictadura pero la dictadura tomó eso en 7 años estos tipos lo tomaron por año 32 mil millones de dólares y ahora vuelvo a ponerse un contador a Kicillof en la provincia de Buenos Aires que tenía a María Eugenia Vidal como gobernadora hasta hace 45 días tomando deuda convirtiendo esa deuda en pesos en 5 veces el valor de esa deuda tomando 4 mil millones de dólares nuevos de deuda con un dólar que en una época costaba 9 pesos y ahora cuesta 60 y pico de pesos en términos oficiales y vos le haces eso al gobernador de la provincia de Buenos Aires caramba qué manera de jugar en contra este contador lo tiene un portal cuyo dueño en el año 2001 jugando todos los días para el J.P. Morgan lo que hacía era publicar en letras de molde en su programa televisivo de la medianoche el riesgo país siempre apostando por lo mismo siempre cuidando de las espaldas a los bonistas dice vence el plazo de Axel Kicillof para convencer a los bonistas y evitar el default 3 horas 34 minutos 52 segundos